Yo creo que eso nos ayudó a tener una presentación de calidad para la gente que nos viene a ver. Comentabas hace un momento que a pesar de no ser carrioportense recibes pues el afecto de la gente, ¿no es así? Así es, la verdad nunca me imaginé vivir aquí en Carriopuerto, mucho menos estudiar y mucho menos estar concursando para una causa muy noble que es de altruismo para apoyar a la Cruz Roja. Así que me siento muy satisfecha de estar acá. ¿Lo que esperas de los próximos eventos de esas semanas que vamos a estar llevando a cabo la voz Felipe Carriopuerto? Pues estoy con la expectativa de que la gente que aún no viene a este reality show nos visite y para que vea que hay gente de buen corazón para poder ayudar a la Cruz Roja y también ayudarnos a nosotros con sus votaciones por medio de dándole el like al Distrito Centro, a nuestra foto y compartir esa publicación. Si quien es acompañada esta noche por su carisma y por su talentosa voz, nos interpretará una canción titulada Ya te olvidé. ¡Gracias! 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 había cantado banda y pues al hacerlo casi todos mis compañeros de mi equipo me dijeron que lo hice bien y pues gracias a la gente me demostraron que así fue en las próximas competencias que va a haber semanalmente enfrentamientos entre los integrantes del reality show ¿podremos ver a Jonathan interpretar canciones de otros géneros como lo hiciste hoy? pues intentaré cantar otros géneros pero mayormente lo que me dio es el rap para concluir con el último knockout del equipo Ludwig llega Zaira Zitz que nos interpretará una canción de Yuri titulada Detrás de mi ventana de decirte te va a volver que estás dormido de hacer tu más anestesia el que te has ido de ser una madera de la casa y nada más la diferencia de siempre ya jamás hasta sentirme feliz cuando te vas y la persona que voy a vivir es una mancha de ellos es ahí el último knockout de esta noche del equipo del Ludwig resultó Zaira Zetz la que ganó ese knockout Zaira semanas hemos estado viviendo de trabajos intensos aquí en el reality show la voz Felipe Carrillo Puerto semanas de canto semanas de prácticas semanas de convivir con todo el equipo ya que pasaste a esta etapa que es los shows en vivo ¿cómo te sientes ahora? pues muy orgullosa y sobre todo pues un poco triste por el hecho de que se tienen que ir algunos de mis compañeros al momento de unirnos hicimos una gran familia y duele ver como cada vez somos menos pero igual está la emoción de poco a poco ir avanzando en las diferentes etapas ¿te esperabas esta noche a obtener el lugar que obtuve? la verdad es que todo fue inesperado no sabemos contra quién íbamos a ir todo fue al instante y desafortunadamente una de mis compañeras no pudo asistir no sabemos la razón pero la verdad es que yo sentí que iba a estar reñidísimo todos mis compañeros dieron lo mejor de sí los shows en vivo sin duda van a ser algo nuevo para todos los participantes de la voz Felipe Carrillo Puerto ¿cómo crees que vayan a hacer y cómo lo estás tomando? bueno pues primeramente me estoy preparando muchísimo creo que semana a semana los coach nos han dado lo mejor de ellos en el caso de mi coach desmerado en que yo mejore en ciertos errores que cometo y en los shows en los shows en vivo pues espero dar lo mejor de mí interpretando la canción Perdóname de Camilo Sexto llega hasta el escenario Javier How para deleitarnos con su espectacular voz si pido más de lo que puedo dar perdóname si huyo cuando yo debo callar si huyo cuando tú me necesitas más perdóname 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 Este último knockout de esta noche del equipo de Mildred sin duda fue el más impactante debido a que Javier se tuvo que enfrentar a las dos voces que por decir así son las más fuertes del equipo Mildred, a don José Carrillo y ante Álvaro ¿Qué se siente ser el victorioso de esta noche? Pues me siento feliz ya que me costó trabajo alcanzar la tonada y afinarme y aunque se me olvidó la letra en el momento que estuve cantando pero me siento feliz por eso ¿Te lo esperabas? Mande ¿Te lo esperabas? Pues me esperaba que podía participar y demostrar lo que yo tengo más no me esperé que yo sería el ganador ¿Sientes que la canción que interpretaste esta noche fue un elemento que te pudo haber ayudado? Sí, me ayudó demasiado No creía que podría alcanzar la tonada ya que era un poco alta y pues lo alcancé y pues por eso me siento muy feliz Después de haber pasado a la siguiente etapa que son los shows en vivo ¿Qué esperas de esta etapa? Mejorar mi talento y quitarme los nervios en el público y demostrar que sí puedo por más Sí, quien es acompañada esta noche por su carisma y por su talentosa voz nos interpretará una canción titulada Ya te olvidé ¡Es ahora que yo no les he встречado! Ve y me lastimaste Ve y me lastimaste Ve y me conocí Venerte en tu pueblo sin pie ¡Esta aparte que sí tendré a tus manos me enseñaste y tu mano y le bendiste cualquier es mi es exactamente una onda ¡Gracias! 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 Me encuentro con Betsy, quien fue la segunda integrante del equipo de Jorge Panda, quien fue rescatado esta noche por el público. ¿Qué se siente estar de nuevo en la competencia, Betsy? ¡Gracias! Bien, porque sé que tengo gente que me apoya, a pesar de que no los conozco. Ellos me apoyan y eso lo agradezco mucho. ¿Lo que esperas de esta competencia, qué es? Pues, pasar sin votos, tal vez. ¿Qué podremos ver este próximo sábado, que van a ser los shows en vivo, por parte de tuya? Mejoría, intentaré mejorar muchísimo.